Así que dispara, apúntame, dispara Así que dispara, apúntame, dispara Que no seas de pala, si no caras, cara Yo no busco peito, hablo mierda y nada Ahora estoy de frente, así que dispara Dis, dispara, apúntame, dispara Que no seas de pala, si no caras, cara Así que dispara, apúntame, dispara Así que dispara, apúntame, dispara Que no seas de pala, si no caras, cara Yo no busco peito, hablo mierda y nada Ahora estoy de frente, así que dispara Dispara, apúntame, dispara Que no sea de espalda, sino cara a cara